Elegí la carrera de psicología principalmente, y aunque suene un poco tópico, para entender la mente humana. Siempre he sido una persona muy curiosa con las emociones, el porqué de nuestras acciones, y cuanto más he interactuado con las personas, sobre todo trabajando, estudiando otras cosas, pues me han surgido intereses que dije, bueno, pues este es el momento para estudiarlo. Mi área de mayor interés es el mundo educativo, pero últimamente me ha entrado muchísimo más interés por la psicología general sanitaria, así que era una terapeuta tradicional, para entendernos. En un principio yo pensaba que iba a ser mucho más impersonal estudiar en esta universidad, ya que al ser online, no ir a clase o no tener un contacto humano directo, pensaba que sería mucho más frío, pero en realidad no lo es. Realmente sí que hay interacción, puedes generar incluso amistades con compañeros y hay muy buen ambiente, sobre todo también entre profesores, alumnos y muy buen contacto. Al final siempre estamos, aunque estemos lejos, estamos cerca digitalmente. Lo que jamás me esperaría que fuese tan interesante es la neuropsicología. De hecho, cuando antes de empezar la carrera vi el título neuropsicología como asignatura, dije, uy, peligro, aquí hay cosas que hay que estudiar mucho, y obviamente es una asignatura muy compleja, pero súper interesante. Lo que más me gusta de estudiar en la universidad es la capacidad que tengo para organizarme yo misma. Es decir, hay unos plazos de entrega, de estudio, exámenes, pero me encanta yo poder organizarme, tener mi vida personal, laboral, otros estudios y poder hacerlo todo acorde a como yo considere mejor. Hay algo que a mí me gusta mucho de la metodología de evaluación y es que puedes elegir por una parte hacer una evaluación continua o un trabajo final y el examen. En esta evaluación continua hay una interacción también con otros estudiantes, hay más contenido aparte del oficial que nos dan para estudiar y aprobar, y eso me parece súper interesante para ampliar conocimiento. Cuando finalice mis estudios de psicología me gustaría poder habilitarme como psicóloga general sanitaria e incluso seguir estudiando. Esto es algo que no descarto jamás, el seguir formándome, seguir aprendiendo sobre este maravilloso mundo. Pero sí que es cierto también que no descarto en ningún momento emprender, bien sea de una forma más grande o más pequeña, pero quiero investigar. Creo que estoy en la edad perfecta para hacer cosas y que me salgan bien, mal, fatal, como tengan que salir, pero hacerlas. Gracias. 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 Gracias.